Centenares de caballistas de distintos puntos del país, acompañados de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, se dieron cita este domingo para celebrar juntos la primera cabalgata montuvia en Jujan, Guayas. Es especial porque viene la segunda mandatoria a caballo y porque es la primera cabalgata de Jujan y ha tenido mucha gente, mucha acogida. Es un honor que nos visite la vicepresidencia aquí en el cantón de Jujan y esperemos que sea muchas veces más. Un masivo encuentro que promueve el turismo ecuestre y destaca las tradiciones ancestrales montuvias. Todo el apoyo del gobierno nacional para que este tipo de actividades que forman parte de ese patrimonio intangible del país constituyan un verdadero atractivo turístico para el fomento y el desarrollo no solo de Jujan, sino de todos los cantones de la provincia del Guayas.